¿Qué tal, Valen? Muy buen mediodía para ti y para toda la televidencia. Un placer saludarte desde esta soleada Punta del Este, aquí en Maldonado. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta semana de turismo? ¿Se nota un aumento, un incremento en la cantidad de turistas? ¿De qué tipo de turistas se están viendo por allí? Bueno, te cuento. En estas últimas horas, y bueno, ya con un último relevamiento hecho hace algunos minutos nada más para BTV Noticias, es importante señalar que son todos coincidentes los hoteleros principalmente en que están rondando entre el 75-70% más o menos de ocupación. Los precios, de acuerdo a lo que nos manejaban, digamos que se han tratado de adecuar de la mejor forma, teniendo en cuenta la difícil temporada que se vivió y la situación económica con la coyuntura internacional, principalmente con la República Argentina. Pero, digamos, ese sería a nivel de hotelería el número. Lo que tiene que ver con los gastronómicos, desde ayer se dio un fenómeno muy peculiar y es que en algunos lugares hubo que esperar para poder tener un lugar para comer dentro de Punta del Este. O sea, trabajaron prácticamente a tope. De acuerdo a lo que nos señalaban también algunas fuentes gastronómicas consultadas hoy, prácticamente el promedio valen sería el 60% turismo interno uruguayo, 30% argentinos y un 10% de brasileños. Más o menos todos coinciden en esa cifra. Lo que tiene que ver puntualmente, a unos kilómetros de aquí, no solamente Punta del Este, sino Piriápolis, alcanzó un nivel, de acuerdo a lo que nos manifestaban recién, desde la propia municipalidad de Piriápolis, de prácticamente el 100% de la ocupación hotelera. Y a esto, además, hay que agregar, digamos, que en lo que tiene que ver a paseos y lugares puntuales, estamos nosotros a esta hora a la espera de la confirmación que se puede dar en algunos minutos más de un nuevo cierre al ascenso del Cerro Pan de Azúcar debido a la cantidad de turistas, principalmente uruguayos, que se han volcado masivamente para recorrer el sendero de ascenso y descenso. ¿Qué pasó en el día de ayer? Colapsó absolutamente por la cantidad de gente que había y nos manifestaban hoy las propias autoridades del municipio de Piriápolis que a las 8 de la mañana ya había centenares de personas esperando su lugar y haciendo su fila con los datos correspondientes para poder iniciar el ascenso al Cerro Pan de Azúcar. Mucho movimiento a nivel comercial, interesante movimiento y bastante conformidad porque el tiempo, por suerte, ha acompañado, la gente está haciendo playa, mucho movimiento a nivel comercial y, en definitiva, digamos, esto termina de cerrar un poco con números positivos, por lo pronto unas expectativas que estaban bastante resguardadas en torno a lo que podía suceder en torno a la semana de turismo por aquí, por Punta del Este, ya que no es fecha de calendario fuerte dentro del turismo interno, ¿verdad? Claro, eso justamente te iba a decir, Marcelo, mientras estabas hablando, estábamos compartiendo las imágenes que nos enviaste desde allí que realmente muestran que hay gente que está precioso realmente y que el tiempo está acompañando. Eso deja, de acuerdo a las consultas que has hecho, conforme a los operadores, a los gastronómicos, a los hoteleros, sobre todo teniendo en cuenta que vienen de un febrero que fue bastante pobre en algunos sentidos, de una temporada de verano en general que dejó un poco de gusto a poco. Exactamente, digamos, es un respiro. Ayer nos decían y hoy lo reconfirmamos con algunos otros gastronómicos que tuvimos la chance de consultar minutos antes de poder estar con ustedes aquí al aire y nos decía que esto por lo menos le da un poco de oxígeno para, entre otras cosas, tratar de sobrellevar la situación en temporada baja. Significa esto poder mantener fines de semana abiertos, o sea, todo este respiro que se tiene ahora va a significar la posibilidad de que puedan permanecer con puertas abiertas los fines de semana en Punta del Este, locales que, bueno, en un principio sus propietarios en lo gastronómico, por ejemplo, tenían previsto cerrar. Y también, digamos, sucede lo mismo con el tema hotelería. Mucha gente que estaba dependiendo un poco de ver qué pasaba ahora en Semana de Turismo para ver si en definitiva cuáles eran los caminos a tomar, digamos, ya en temporada baja. Resumiendo, este, Valen, digamos, la gente contenta, las expectativas más que colmadas y el tiempo que, por suerte, nos ha hecho compañía con buen sol, buena temperatura y mucha gente disfrutando hasta de la buena temperatura que tiene el agua por aquí, por Punta del Este. Muy bien, Marcelo, muchas gracias por tu reporte desde allí. Un saludo grande, a las órdenes como siempre.